Tres, 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 dos, uno, tiempo Esta rima te soporta Mira, Calvis, te trajeron esto brota Ah, así que eres sexy Voy a cortar la salchicha pa' fundirla en espagueti Cambio de la boca, hermano, que voy al trote Para que veas como te voy a partir todo el cocote Tú no eres un samba, eres un zapote Viendo para que peines a estos caballos de galope No me vengas, hermano, que eres criminal Que tú eres muy mal, que aquí eres el más bestial Si a la hora de improvisar tu rap es como esto Totalmente artificial No me vengas, hermano, que con lo que expreso Vas a ver que esto es un liriqueo espeso Si es demasiado en exceso Pa, 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 quédate como rayador de queso Cambio Másame esa mierda que me dice esta boba Que es un caballo de galope, es puto, caballo de escoba No puedes hacerlo, soy cerqueo, para que este cepillo Si no te entraría en ese greñero Entonces, vamos a hacerlo así, será letal Sebastián ya coge lentamente este potencial Cuando acaricia el instrumental ¿Lo ves tú? Fanny Lu, ya puedes hacer aquí el comercial Si no pueden hacer los dos sango y en esto no matrato Contra mi no puedo este sabueso espato Sabes traigo el queso, yo lo rayo sin novato Porque mejor lo rayaría como un DJ en plato Un DJ en plato, la vaina es sencilla Llega el galbis y a estos putos lo acribilla Me siento Jason, hoy soy su pesadilla Y vine loco a darle peinilla Así me entiendes, o sea machete Claro, un cepillo para cepillar tus dientes Claro que es uno al arte ¿Te invitaste a vino o no? ¿Te invitaste a chame? ¿Te invitaste a chame? ¿Te haces tantos años? ¿Qué? ¿Eso se tomaba? Pero hace años con esto la cosa es sencilla Te da rayo el tomate, pum, lo pongo y te volteo la tortilla ¡Tiempo! Y sobre los objetos también me gusta hablar Al igual que tu rap sabes que yo también soy artificial Porque tu novia siempre me usa como un loqueto sexado Por ahí la vez que estás hablando punto deja el drama Siempre tienes que hablar de las ajenas No tiene la propia en la puta cama Entonces sabes que al final los elevo Que me vas a hablar de tortillas, la pillas Que a este tonto lo voy a hacer con sus dos huevos Con sus dos huevos y deja que ella intuya Para que quieres una propia Si él tiene la tuya Que lo que pasa es sencillo A estos pirobos Hoy con mi rima seguro los acribillo Los acribillo pero te trajiste un estribillo A ti no te cruzo no te pasaría el cuchillo Y aquí lo hago con cariño Tú te pareces del putuinho Tu rap solo en boca de los niños Cuando te pareces al putuinho por ser lupi Y nos hables de cuchillo Cuando al frente tienes a Chucky Loco, esto es un descaro Te hablas de cualquiera de oro y yo vengo del aro Cualquier oro este tonto me da risa Puede ser Chucky pero muñeco es muñeco Y solo sirve para repisa Entonces no da más nada Que si recibe que les da su paliza Para la mierda que es su sonrisa Las machaco y no cicatriza Pero bueno eso es lo que pasa Solo sirve para las repisas Por eso tengo tu cabeza colgada en mi casa Acá vengo maldito tarado Que no me pasa el cuchillo obvio Porque respuestas estoy blindado Está blindado pero ya nada blindado Porque yo creo que después de esto lo tiro Es fundado Esto va a ser muy duro Da Vinci Yo soy Tulín Tu época más oscuro ¡Tiempo! 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 Después de esto no va a haber quien te salve Galvin Ni siquiera la Virgen del Carmen Es verdad que está blindado Pero no se blinda la cabeza Y allí es con el verso yo te he dado Este man se cree iluminati Pero no te crea de eso Tu aquí no eres tan practi No te crea de eso coloso No eres iluminati Solo porque ustedes se encuentran en un triángulo amoroso Como que en triángulo si falta uno Si ves a este como con un estilo ya lo desayuno Porque aquí nadie te nombra Recuerda solo es el iluminado El que se encuentra entre sus propias sombras Soy en mis propias sombras Y en el valle de la muerte Y soy como Jesús De ahí salí inerte Pero para qué Para acabar con tu suerte Y para tu par de equipo Brindarle la muerte Brindarle la muerte Brindarle la muerte Pero mira que utopía Le cambio la historia Lo olvido al tercer día Porque luego de resurrección Después de esto ni siquiera un santo Te voy a dar crucifixión Última A ese maricón Ahora lo trato a mi lado como si fuera un ladrón Y por eso está crucificado por lo que hizo Mañana estás conmigo en el paraíso ¡Tiempo! ¡Tiempo! La muerte es la última réplica ¡Ey! 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 Y! ¡No hable de puestos Que el de tu ganancia está perdido! ¡No hable de puestos y de río te manda al fin Porque estás muerto Y tu cuerpo va pa'l río. ¡Med Hasta cuándo jurado? Esta bien se ha destacado Pero nosotros no somos los sobrevalorados ¿Ent FAV2 Que no puedes al final, que no puedes camarada Quieres ser bueno y te exploto, cual granada No vengas aquí con tus cuentos de hadas Cuando el río Medellín sacó los muertos Desechos en las quejoradas ¡Tiempo!